hola qué tal cómo están yo soy marta gracias por estar en mi canal el recetario de mamá suegra y hoy traigo dos ideas más para halloween y si hizo unas calabazas y unos frankenstein y bueno para esto voy a ocupar seis tazas de arroz inflado estos ojitos que son de azúcar los compré de dos tamaños un poco de chocolate que son como ciento 100 gramos más o menos colores vegetales una barrita de mantequilla que viene siendo media taza o 113 gramos una bolsa de bombones 453 gramos y estos colores vegetales como te digo anaranjado amarillo verde y negro toma nota que empezamos en una olla o cacerola voy a poner a derretir la barrita de mantequilla que es media taza es lo mismo y a flama media baja para que no se nos queme cuando la mantequilla esté completamente derretida vamos a agregar la bolsa completa de bombones y a flama bajita ahorita mismo ya le bajé al mínimo y como te dije con el fuego al mínimo vamos a estar moviendo constantemente los bombones hasta que estén completamente derretidos y no debemos dejar que se nos quemen chicas bien chicos y chicas hay que estar moviendo constantemente y estar tallando bien hasta el fondo de la olla de la cacerola para que no se peguen y no se alcancen a quemar cuando los bombones se hayan derretido completamente lo vamos a dividir en dos partes aquí ya tengo yo una de este lado y otra de este lado una la vamos a pintar en color naranja y la otra en verde primero voy a pintar la verde pero como este verde es un color muy fuerte voy a poner unas cinco gotitas y unas tres o cuatro de color amarillo para que me salga el color que yo quiero y si necesito más pues le agrego más y entonces pues ya mezclo muy bien hasta obtener el tono que yo deseo y cuando ya lo logro bueno pues ya entonces agregó tres tazas de arroz inflado y rápidamente continúo mezclando porque sabes que no debemos dejar que se enfríe tanto el bombón porque te va a costar mucho más trabajo porque se hace duro ya que tengo la mezcla lista lo voy a vaciar en este refractario pero antes le rocí un poco de mantequilla en aerosol y bueno este refractario mide 33 de largo por 20 de ancho y 6 de alto por si te sirve de algo y aquí voy a vaciar toda mi mezcla pero únicamente voy a ocupar la mitad del refractario te recomiendo que te engrase las manos para que no se te pegue la mezcla porque es muy muy pegajosa y un poquito como dura entonces con las manos bien engrasadas no nos cuesta trabajo y aquí bueno ya lo estoy extendiendo y lo estoy acomodando porque como te digo quiero que me quede un poquito grueso para poder hacer las paletas y después de esto pues ya lo dejaría enfriar como por una hora bueno aquí con el color naranja ya no lo pude grabar bueno más de mi teléfono no quiso grabar y bueno pues básicamente fui agregando de a poquito hasta lograr el tono deseado y bueno pues ya después de eso igual agregué el arroz y lo mismo engrasamos nuestras manos para hacer las bolitas y con nuestro dedo le vamos a hacer un orificio en la parte de arriba y tampoco te preocupes porque te salgan perfectas lo que sí te recomiendo es que es que debemos aplanar la parte inferior la parte de abajo esto para que no rueden las bolitas a la hora de colocarlas en tu charola o tu plato o donde las vayas a poner bien pues a mí me salieron 9 de un tamaño mediano más o menos lo que cabía en mi mano y pues mis manos no son muy pequeñas las dejo enfriar mientras voy a poner a derretir este chocolate azul que es especial de repostería y le voy a agregar una media es media cucharada de aceite de coco lo llevo al horno de microondas lo puse 15 segundos en tres tiempos hasta que se derritió bien no se nos debe de quemar hay que tener mucho cuidado y estoy agregando ahorita el color negro voy a ir agregando de a poquito hasta que logre el tono deseado bueno pues ya está aquí el color negro y lo estoy vaciando dentro de esta bolsita ziploc para poderlo asegurar y con unas tijeritas voy a cortar aquí una puntita pequeña para que no me salga tanto y empiezo a hacer el pelo del frankenstein más o menos así tratando de que nos quede bien chulos nuestros frankenstein que no se vean tan horrorosos y pues esta es la parte más fácil y más divertida de hacer eso incluso lo puedes hacer con tus niños hay que te ayuden ellos a ponerles el pelito es fácil de hacerlo tú les pones todo en la bolsita y ellos te pueden ayudar y aquí yo al vídeo al adelante le puse rápido 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 pues para no aburrirte aquí mirar es todo lo que se tiene que hacer y los ojos estos que compré de azúcar también se los voy a ir pegando con el mismo chocolate le ponemos un poquito y ahí se lo vamos pegando aquel ojo me quedó medio chueco pero bueno después se lo acomodamos y con el mismo chocolate también le vamos haciendo aquí su boca y con estos bombositos pequeños los voy a usar para ponerlos como si fueran sus tornillos mira ya casi acabo de poner los tornillos igual con el mismo chocolate se lo voy pegando bien para las calabacitas mira cómo me quedaron igual nada más le hice sus ojitos su boquita y lo de arriba son estas galletas que compré en una tienda de aldi se llama aldi y pero estaban un poquito grandes así que los corté por mitad les quité lo que no tiene chocolate y se los puse pero aquí mi gente golosa me ganaron con mis galletas y me dejaron sin galletas me faltaron cuatro calabacitas así que tuve salir tuve que salir corriendo comprarme estos tootsie pops de chocolate son como chiclosos pero bien manejables me encantó mira los puedes este manejar muy fácil porque está muy suave el chicloso y bueno pues aquí yo tratando de formar como el tallo para la para la calabaza y se lo colocamos así y listo que de hecho me gustó más esta idea y bueno pues así es como quedaron de chulos mis frankenstein y mis calabacitas yo espero que te hayan gustado en casita y si fue así ya sabes regálame un me gusta comparte en tus redes sociales y suscríbete si aún no estás suscrito gracias nuevamente por estar aquí hasta pronto